¡Qué pedo pinches, güeros! Este video va a ser una aventura total. ¡Qué grandote, güey! Hoy vamos a explorar aquí la ciudad. Y muchos de ustedes nos recomendaron sobre todo un lugar que vamos a visitar. Sin embargo, es bastante difícil llegar ahí. No tenemos ni idea. Vamos a ver. Aquí estamos en el centro histórico de Mazatlán. Exactamente, en la plazuela Machado. Machado. Aquí tienes un chingo de bares, restaurantes. Sí, bares muy, muy exóticos. ¿Qué onda con esto? ¿Leca-leca o no leca-leca? Serpiente, güey. ¿Sabías eso? Que es un afrodisíaco. Sí. Esta serpiente va a dar tu serpiente fuerza. Ok, la neta, no tenemos nada de orientación ahora. Necesitamos llegar a la mapa y vamos a checar... Y después vamos a ver que podemos grabar, ¿no? Sí, vamos a ver una aventura, como siempre. Ajá, sí. Aquí estamos enfrente de la Basílica de Mazatlán, que pues terminaron su obra en el año 1899 y al estilo Mao, estilo arquitectónico. Es neo-gótico. La neta, yo leí una letrera en la iglesia y dice es neo-gótico, entonces es neo-gótico, creo que. Por cierto, Mazatlán como ciudad fue fundada en el año 1531. Es bastante viejo. Sí, bastante vieja la ciudad y obviamente es una de las playas o sitios de playas más importantes de todo el país. Dato curioso, aquí tienen un montón de palomas. Ya estamos súper mega cerca de la playa, pero obviamente primero hay que comer. Tengo un chingo de hambre. Y si estás en Mazatlán, necesitas probar mariscos. Yo quiero un taco de mariscos, güey. Yo también, güey. Mmm, leca, leca. Ya llegó nuestra comida, obviamente. Hoy, pescado. También nos dieron un chingo de salsas. Voy a probar la primera. Voy a ver qué tanto pica. No pica. Ups. Uff. Esa pica más. Oh, ya. Muy picante. Uff. Pero, uff. Ah, cambrón, güey. Entonces ya vamos a probar los taquitos de pescado. No sé de hecho qué pescado es, pero... Mmm. Me encanta. Sí, ¿te pasaste? Se pasó de verde. Ah, rico, pero demasiado picante. Aquí estamos en el famosísimo Malecón de Mazatlán. Es uno de los más largos del mundo. Sí, son 21 kilómetros. 21 kilómetros. Y literal, o sea, toda la ciudad puedes pasar aquí a lo largo del mar. Está súper mega padre. Sinceramente, aunque el ambiente se vea muy tranquilo, nosotros estamos un poco apurados ahora en este momento porque queremos hacer una actividad que muchos de ustedes nos recomendaron. De hecho, queremos hacer una cosa muy específica, es una sorpresa para ustedes y por eso tenemos prisa ahora. Sobre todo porque la puesta del sol aquí es a las seis y pico. Y necesitamos sol. Necesitamos sol para esto. Y pues de los 21 kilómetros recorrimos ahora dos, entonces ya saben. Cambio de escena muy extrema. Aquí estamos en un barco. Y bueno, aún es sorpresa para ustedes a dónde exactamente nos dirigimos, pero tenemos que salir tantito al mar, entrar tantito al mar para ver la cosa que queremos ver. Ojalá esté ahí, no siempre están. Vamos a ver qué onda. Estoy ultra curioso porque nunca vi una cosa así en toda mi vida. Yo tampoco creo. En todos mis 35 años, güey. ¿36? 5. Y como pueden ver, esta madre en el fondo significa que estamos saliendo del canal y vamos a entrar al mar abierto. Básicamente. Y lo que ven atrás de nosotros creo que se llama Isla de las Piedras, ¿no? Debería ser esa. Ajá. Aquí estamos pasando una cueva donde ya grabaron películas. ¿Cómo, cómo? Corazón de Piedra. Ajá. También hay una canción. Corazón de Piedra. Ajá. Ahora ya estamos en el mar abierto. Mo, una pregunta. ¿Tú sabes nadar? Sí. Yo también. Yo sé nadar, claro que sí. Pero ahora yo soy inmortal porque tengo esta madre. Pero la neta es, tenemos un barco demasiado chiquito y es puro plástico. Y ahora sentí un poco la temperatura del lado. Y el frío, ¿verdad? Ah, está bien, está bien, aún está bien. Entonces, seguimos más el camino y luego ya hay las sorpresas. El mar aquí es salvaje. Ya pueden notar, las olas están de más cabronas aquí. Marra bien. Ahora tienes un montón de movimiento. Qué bien que ayer no tomamos, ¿verdad? Yo sí, güey. Sí, sí, sí. Y ayuda. Ron. Bueno, ya estamos llegando al lugar indicado, pero aún no. Mo, ¿tú puedes ver algo? No, ahora no. Espérame. Vamos a ver. Yo voy a zoom. Vamos a ver. ¿Qué onda? Ojalá, ojalá. No, pero vamos. What the fuck? ¡Qué grandote, güey! No, manches. Está echando la hueva. No, manches. Hola. ¿Estás enojado? No. Yo creo que ya está enojado con nosotros. Se emputó porque, la neta, interrumpimos su siesta. Eso sí, es un león marino. No, matanos. Au, au. Au, au. Oh, oh. No tan cerca. Pero, ¿cómo suben? Eh, cuando sube la marea, un brinco. Ah. O si no, tienen por acá, como una escalera así, y ellos mismos suben por ahí. Está gordito, eh. Oh, la. Está gordito. No, no andan uno por ahí, también andan comiendo. Pero, sigan más al rato. Está intentando comunicarse con nosotros. ¿Qué tranza, carnal? Ah, mira el cangrejo. No, manches. Qué rico, güey. Está echando la hueva, pero rico. Ok, tal vez ustedes se preguntan por qué esos dos pinches alemanes se emocionan tanto. Pero, para nosotros, eso es algo. Nunca vi este animal en vivo. No, manches. Es tan salvaje. Mega chingón. Sí, es demasiado chido. Por si algún día están en Mazatlán, hagan ese recorrido. Sí, vale la pena. Vale la pena. También visitan otros lugares, como la Isla de la Piedra, pero sobre todo eso es el punto más. Sí, es el chido. Chido, chido. ¡Tschüss! Y ahora tenemos una cosa que es casi tan chida como los leones marítimos. Es que aquí en Mazatlán nos dijeron que Mazatlán es uno de los lugares donde se puede disfrutar las mejores puestas de sol, creo que se dice, ¿no? Sí. Cuando baja el sol. Y en paralelo, en paralelo estamos grabando un timelapse. Oh, yeah, baby. Bueno, aquí está. También checa este video en el que Mo y yo fuimos rancheros por un día en Sinaloa, en el salado. Haz clic aquí arriba en la tarjetita o abajo en la descripción. Truchas, porque en una semana vamos a subir un video de comida por 100 pesos aquí en Sinaloa. Si tú quieres ser parte de nuestro equipo y participar en en vivos exclusivos, checa la descripción. Hay un link que pone Co-Productores. Haz clic en este link. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Chus. Agur. Bye. Chus.